1. Nunca estás solo, solo hay uno, y esto no es una limitación. 2. Ustedes, todos los seres sintientes, son uno con la fuente siempre y sin interrupción. 3. Estar separados de la fuente es imposible. Sin embargo, al encarnar como humanos, cada uno de ustedes eligió experimentar la separación y la amnesia. La separación que estás experimentando es irreal, ilusoria, y cuando despiertes, la ilusión y todos sus efectos simplemente se disolverán, sin dejar rastro ni recuerdo alguno. 4. El camino hacia el amor, hacia nuestro despertar, es a través de periodos diarios de quietud, quietud de nuestros santos santuarios interiores, donde el amor espera constante y pacientemente nuestra invitación. Debido a tus dudas acerca de tu valía para entrar en la presencia de Dios, has colocado un escudo, un velo, una leve neblina entre tú en forma humana y la unidad con la que eres eterna e inseparablemente uno, haciéndote muy difícil ser consciente de ese estado divino del que nunca ha salido ni por un instante. 5. Eres eternamente, desde el momento de tu creación, inseparablemente uno con Madre Padre Dios, en un estado de completa armonía y dicha. Esto es muy difícil para ti de aceptar como la verdad divina, porque ustedes construyeron tan hábilmente el estado ilusorio en el cual eligieron entrar para bloquear de ustedes mismos cualquier conocimiento de su verdadera naturaleza. Se han engañado a ustedes muy eficazmente acerca de quienes son, acerca de su verdadera e inmutable naturaleza divina. Es por eso que sus momentos diarios de quietud en lo profundo de ustedes mismos, donde eligen no comprometerse con las distracciones de sus egos, el estado ilusorio o de ensueño del ego colectivo, los bombardean constantemente. Ese es su propósito, porque cuando finalmente eliges no prestarles atención, ya no estarán más. La parte de ti que tiene miedo es tu ego y quiere desesperadamente mantenerte enfocado en el miedo. Todo lo que tienes que hacer es enfrentar tu miedo y superarlo, porque sabes en lo profundo de ti que no hay nada que temer. El miedo ha sido desarrollado como un medio para controlarlos y se les enseña desde la infancia a dar su poder soberano. El ego se deleita en el poder sobre los demás para poder controlarlos y manipularlos. Pero eso no es poder, es una sensación momentánea que sigue necesitando reconfirmarse y restablecerse. El poder aparente sobre los demás es muy seductor y sus egos siempre lo están buscando, expresándose como figuras de autoridad o víctimas, las cuales son solo personas impulsadas por el ego que buscan atención desesperadamente, ya sea admiración o lástima. Pero lo que realmente buscan es amor. El amor es el único poder verdadero. No necesita nada, porque tiene todo lo que ofrece gratuita y abundantemente a todos. Es tu poder el que siempre está disponible, anhelando fluir a través de ti en abundancia infinita para abrazar a todos con quienes interactúas de cualquier manera. Todos ustedes han conocido e interactuado en algún momento con al menos una persona que ha demostrado amor incondicional y aceptación hacia ti o hacia otros, y siempre deja una impresión duradera e inspiradora. Entiende que tú eres esa persona. Con frecuencia, sin embargo, ustedes se enmascaran, lo que se demostró de manera excelente durante los últimos dos años, porque no confían en ustedes mismos, creyendo que los demás los juzgarán como débiles y tal vez se aprovechen de ustedes si ofrecen bondad y compasión. Todos ustedes se preguntan cómo los ven y cómo los escuchan los demás y cuál es su opinión sobre ustedes, y esto es un manierismo egoico del que en su mayor parte no se dan cuenta, porque se identifican con él, piensan que esos son. Creer eso los lleva a comportarse de una manera que piensan y esperan ganar el aprecio y el respeto de su grupo, pero no importa cuánto aprecio y respeto parezca que están recibiendo, no importa lo que puedan estar diciendo sobre ustedes. Nunca es suficiente, siempre necesitan más. Ustedes son perfectamente capaces de comprender que sus egos nunca estarán satisfechos, que siempre habrá algo más que insisten en que necesitan para ser felices, para traer paz. Bueno, ahora es el momento de dejar de prestarles atención, de dejarlos ir. Los egos nunca les han servido bien, y lo sabes porque te sientes constantemente insatisfecho con tu vida. Sientes que no eres lo suficientemente inteligente, atractivo, rico, respetado, honrado. El ego dirige tu enfoque de atención en tus aparentes deficiencias. Todos estos enfoques son inválidos. Ustedes son una creación divina y perfecta de Madre Padre Dios, así que demuestren su amor, honor y respeto, amando, honrando y respetando a sus creaciones perfectas, ustedes mismos. La lección que hay que aprender de ser humano en forma es que fuiste creado perfecto para ser solo tú. Nadie más, solo tú. Sin embargo, tu ego continúa sugiriendo que debes modelarte a ti mismo en otros, porque nunca puedes ser lo suficientemente bueno. Qué filosofía totalmente loca para intentar vivir. Deja ir tu ego. Sé tú mismo, tu verdadero ser amoroso y perfecto. Disfruta de la vida, porque como encontrarás, hay mucho en ella que es realmente agradable cuando dejas de lado el autojuicio negativo y la duda. Con amor, Saúl. Gracias por ver el video.